Hola que tal, estamos aquí en Le Mans, en los 60's, viajamos de nuevo en el tiempo Estamos tratando de simular lo que es la carrera en los 60's, esta icónica carrera que ha tenido mucho mucho de que hablar y ahorita más que todo por la película que salió con Christian Bale, la cual relata la tremenda guerra que hubo entre Ferrari Ford en los 60's Aquí está, mucho cuidado, estamos en un Ford GT Mark IV, el vehículo que le dio la... Ah, perdón, el vehículo que le dio la victoria a Ford por varios años, 67, 68, 69 si no estoy mal Y le quitó el dominio a Ferrari que venía teniendo en esta icónica carrera En cuanto al circuito, pues... el circuito en esencia tiene unos cambios significativos Digamos que está mucho... es un trazado que... Es un trazado que está hecho exclusivamente para fuerza bruta aerodinámica Muy similar a lo que puede ser un óvalo, el día de hoy en día Y pues... porque frenan... no frenen... me estoy lleno de pasto Quiero contarles que en el pasto estos autos no es que sean muy chéveres de... ¡Cumbo! ¡Cumbo! Y pues aquí yendo más o menos a 312 Ford a confirmar en derrores mínimo ¡Uy! Aquí hay un... un accidente Bueno, el colombiano fortunista Esperemos mantener la distancia No solo mantener la distancia, sino... Mantener el ritmo de los de adelante Suave, suave, suave ¿Se pueden dar cuenta de las tremendas medidas de seguridad que tenían en esa época? Un montículo de arena Demonios Esto... Un montículo de arena que está diseñado para parar... detener un vehículo que viene... Que pesa más o menos... Dos toneladas... o más... Y que viene alrededor de... 320 km por hora La verdad no me acuerdo de la fórmula... De inercia, pero... Creo que la inercia de un carro de esas a velocidad es absurda ¿Cómo es que se mete por ahí? ¿Cómo es que se mete por ahí? No, esto está muy... Agresivo El hombre Bueno, otro dato que tengo de la época es que en... En Le Mans de... De entonces... No habían sino dos turnos de pilotos ¡Oh! No frena, no frena Creo que tengo problema de calentamiento en los frenos A ver... Lo que hacía más... Volviendo al tema de los pilotos... O sea, eran dos turnos durante las 24 horas Definitivamente... Unos... Unos monstruos Otro Ford GT... Otro Ford GT... ¿Qué hubo Tigre? Bueno, parece que por velocidad de punta... Tenemos tranquilidad... Falta son las muñecas de las curvas... Jeje... Watch your left... You're clear... Half-Legs behind... Uff... Es el Otus y fue por todo el pasto... Muy bien... Left side... Clear now... Okay, he's cleared you... You're good... Evidentemente aquí no hay telemetría... No hay nada... Simplemente unos... Los dials... Como reloj... No hay nada... Y lo que le dieron a los pinces... Y ya... Y lo que le dieron a los pinces ya... Left rear... Okay, clear... ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! Lo dicho, la muñeca. ¡Vamos! ¡Qué barata! ¡Vamos! ¡Qué barata! ¡Vamos! ¡Qué barata! Bueno, salió mal pisado ahí. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Si, ya entendí No gira No rota Vamos GT Muéstrame ese músculo Bueno, los estamos alcanzando Al Lotus Creo que son Lotus Si Vamos a pasar Es hermoso, además. Tranquilo, tranquilo. Vamos a 330 minutos por hora. Hay que hacer las cosas con tranquilidad. Vamos, rota. Muñeco. Bueno, el sol se está poniendo en Francia, señores. 15 minutos por hora. Rota, pum. Un demonio. Bueno. Estamos en el duro, así que comenzamos a buscar los puntos de referencia que puedes usar en la noche. Y lo malo es que los puntos de referencia no los tengo claros ni siquiera de día. Bueno, pues, será un desafío. Un desafío. Vamos. 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 Vamos a ver qué beneficio nos puede traer eso. Aunque, según la historia, el GT no le va muy bien en temperaturas bajas Les recomiendo incluso, salió ya un documental de Ferrari vs Ford Está en Netflix, para los que tienen Netflix También da mucho, mucho el insight de la guerra que tuvieron estas dos compañías Y los detalles de lo que ocurrió en esa época, muy bueno, muy recomendado La película no la había visto, pero me vi el documental Tranquilo, tranquilo A ver, gordo Dios mío, Protenos Bueno, parece que estamos aprendiendo Oye, oye Yee-haw Bueno, me está pareciendo un poco el calentamiento de los perones Porque no me han dicho otra vez que tengo los perones calientes Espero que eso siga así Un poco pasado Diez minutos Todavía falta Es hermoso este auto Ahora, ya me imagino que el factor sueño acá Es clave Imagínense en esta recta Con el cansancio que puede producir, manejar A estas velocidades Y con esta exigencia Esta recta se puede dormir cualquiera Ya, ya, ya 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya hay Bueno, alcancemos a ver si ponemos entretenida la carrera Es decir, es decir, una cosa decir y otra cosa hacerlo Vamos, amiguito El subviraje es ridículo, por no decir que absurdo Ya me saco 4 segundos de ese GT Bueno Vamos Dame más poder 5 minutos a ir ¿Está mal atiendo? Limón Montículo Al parecer no tengo daños Al parecer Vamos No, 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 tigre Al parecer no tengo daños Ahora tenemos un triste más confianza al tema El desconto es que solo mantenerse en pista Bueno, que yo sé que se me pegó a mis golpes Pero Esto es un desafío Como por ejemplo Dios Dios No he podido con el Subviraje No he podido con el Vuelta 7 Dos minutos Ok, vamos a tener que hacer otra vuelta más Me pasé, me pasé Desconcentración total Desconcentración total Es entre 300 y 200 metros Que hay que frenar One minute to go One minute to go No, 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 no No, no, no A ver Si no estoy mal Ese es un Ferrari Si Bueno Bueno La historia se repite Bueno, todo menos que me gane Ferrari No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! Bueno, ya tengo la presión histórica en los hombros Me parece que le estamos sacando algunas décimas a punta de fuerza bruta ¡Sí, señor! La historia se repite en Le Mans 2019, coma del 67 ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué pasó? ¡Oh! De un momento a otro me toqué el pasto y ya fui pasajero A ver, gordo Si quiero ya por la línea punteada, eso Para evitar ese problema Tomás lo tengo ahí ¡Vamos! 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 Tengo que estar un segundo por encima ¡Vamos! ¡Cuálgate! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Le ganamos a los Ferrari Por un segundito Bueno, esperemos que les haya gustado Si les gustó denle un like al video Muy recomendado el documental que les conté Netflix y pues a la película Esto es Pulga y se despide, chao